La noche del último miércoles, una madre de familia perdió la batalla contra una enfermedad mortal al hígado. Hoy su familia ha quedado completamente desolada. La mujer falleció en el hospital de la policía y fue trasladada al cementerio, cumpliendo estrictamente las nuevas reglas del gobierno, evitando la aglomeración de personas, esta vez por un velorio. Sin embargo, cerca de las seis de la tarde, los siete familiares que la acompañaron en su entierro, regresaron a su casa, sin saber que la policía los intervendría minutos después. Y entra el comisario Valladares de acá de la comisaría de Laura Calle, ingresa con unos diez policías, y dice que estamos libando licor y haciendo fiesta, que es completamente falso, no tiene nada de velocidad, en una forma altanera, dice, ¿para qué esconden el licor? No estamos escondiendo nada. Él dice que hemos estado libando licor, pero mentira, absolutamente falso. ¿Llegaron a encontrar algo? Nada, 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 nada. Nada, nos lo sacaron y nos dijeron vamos a la comisaría. ¿A todos? A todos los familiares. En ese rato mi tía comienza a llorar, a ponerse triste, a gritar y se desvanece, ¿no? Acabamos de perder a mi madre y ahora también a mi tía. ¿Cómo hacen eso? No me mencionan eso, siquiera fue a mi tía, no déjame llegar y me estoy haciendo. Este video es el registro de estos delicados momentos por los que pasó la familia con Isla. Hoy, sin entender por qué fueron intervenidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acabamos de perder a mi madre y ahora también a mi tía. ¿Cómo hacen eso? No me mencionan eso, siquiera fue a mi tía, no déjame llegar y me estoy haciendo. Es ahí cuando yo me enervo, me enervo de cólera, de rabia y empujo la cámara y le daño su LED al camarógrafo. Entonces todos, la cámara se apaga ya, ya no siguen grabando y nos metimos pues en un problema, ¿no? Adentro nos empezaron a inculpar de varias cosas, nos dijeron que nos iban a anunciar penalmente y entre otras cosas. Los minutos se volvieron tensos y hoy la familia exige una respuesta sobre la intervención. Acudimos a la comisaría de Laura Kaller en busca del comandante Valladares y esta fue su versión. Al momento que ustedes ingresan, ¿cuántos oficiales ingresan? El suscrito con tres oficiales más tres efectivos policiales. Cuatro en total. Así es. ¿A ellos se les encontró algún indicio de que estuviesen libando licor? Por supuesto. En el momento que el suscrito entra y al ver que yo ya he ingresado al inmueble, ellos de inmediato proceden a esconder todos los indicios y evidencias, ¿no? ¿Cómo es que se logra precisar que sí estuviesen en estado de ebriedad? Claro, no es obligación de pasar el examen estatílico, pero ya está acreditado, pues las actas ellos mismos están aceptando, ¿no? Si usted va a leer las actas, determina que ellos han estado libando y ellos han firmado. Quizá al momento queden interrogantes por responder. Lo cierto es que la familia Conistia seguirá en busca de una respuesta, además de entablar un proceso legal por lo sucedido. Una familia que no olvidará fácilmente estos momentos.